El próximo 11 y 12 de julio se llevará a cabo la cumbre de la OTAN en Vilna, en Lituania. Y previo a esto se están realizando diversos encuentros entre los líderes de la Unión Europea. Uno de ellos se llevó a cabo hoy en Bruselas, en donde destacaron y abordaron principalmente el tema de la seguridad en Ucrania. Y allí, en un borrador, al finalizar este encuentro, destacaron los compromisos de seguridad a Ucrania a largo plazo. Textualmente dice la Unión Europea y sus Estados miembros están preparados para contribuir, junto con sus socios, a futuros compromisos de seguridad con Ucrania, que le ayudarán a defenderse a largo plazo, disuadir actos de agresión y resistir esfuerzos de desestabilización. Todo esto es lo que destaca el texto. No existe aún un consenso entre los 27 sobre en qué consistirán estas garantías, pero se trata de una señal política clara de apoyo a Kiev. Todo esto lo reconocieron en las últimas horas. La Unión Europea iniciará un debate a dos semanas, como decía, de la cumbre de la OTAN en Vilna, en la que la discusión se centrará en las garantías de seguridad y también la futura adhesión a la alianza que pretende el presidente ucraniano Zelensky. ¡Gracias!